Hola, este es Box Office. Box Office es otro de nuestros accesorios de habitación o juguetes, como quieras llamarle, de control remoto. Este, miren, está prendido aquí. Va en el panty. Lo pones en el panty con dos alitas que contienen imán. Esta parte te va a estimular la entrada de tu vagina y esta parte te va a estimular el clítoris. Lo colocas, le das el control a tu pareja o para ti misma. No importa. Y va estimulando tu área mientras juegas con tu pareja. A ellos les encanta, a nuestra pareja les encanta el control remoto del televisor o del Playstation. Regálale este mientras tú estás limpiando los platos en tu casa. Friegas con ritmo, con felicidad. Van a cenar y en la cena te das cuenta que se encendió el control. Aprovecha y disfruta de estas experiencias únicas que te brindan este tipo de artefactos. Mientras tú vas estimulando el área, lo que viene después es extremadamente intenso. Me cuentan. Gracias.